¡Suscríbete al canal! Y mi viejo ve como su hijo y es exitoso Eso me cena de orgullo Para los míos, para los tuyos Mis compañeros siempre contribuyo Saben que no me cago, no me escabullo Pero acá ellos me lleven la copa Estoy acompañado de la mejor tropa Acá no le vendemos falopa Y a alguien envidioso nos miran desde Europa ¡Bien! ¡Bien! ¡Rulo! ¡Rulo! En 3, 2, 1 No tengo nada que perder Eso le duele de verdad Ya no hay nada que perder Pero todo por ganar Que vivo del pasado Mira que me apetece Disculpe campeón Pero desde 2013 Ey, en esto te salió muy mal Vi campeón argentino Y campeón mundial El gato Yo ya le hice un esquince En el 2013 Ey, en el 2015 Y ahora viene lo rico Y ahora viene lo sabroso 3, 2, 1 10 Cerrado gente maricón Que terminé y empiezo Date cuenta No se sabe ni el puto progreso Terminé yo Yo soy el que empiezo O no Me confundí Te cabió Igual por eso Sí, como contra Sheka Siempre un ladrón Ahí tienen a su mundial campeón No entiende el concepto No entiende la opción Del argumento Para representar la improvisación Sí Habla de la improvisación El gordo que se cree Neruda por lo escritor Aparte Saben que voy a ser discreto Vos contaste una gilada Después les cuento un secreto Yo me siento Pablo Neruda Porque hablo con la mente desnuda Él todavía le quedan dudas De que mi esquil y punchline Los escribo en pluma Sí, los escribiste con pluma Y piseaste Lo de mi contrato con Red Bull Lo contaste Hermano Sos un desastre Las rimas que tiró contra réplica Y con gacha antes de la batalla Las cantaste Buena Muy bien El dedo es un pibe de verdad Represente Grita Delira Festejen gente Está diciendo mentiras Estás diciendo mentiras Soy un gordo agrandado Te diste cuenta Estabas muy confiado Aparte Que le vas a mentir Perdés esta batalla ¿Y de qué mierda va a teñir? Ay ¿De qué me voy a teñir? Me voy a teñir De gris caminando con estilo Porque soy un buen MC Tengo estilo Y lo congelo Yo soy rapero por mi panza No por mi color de pelo No, claro Si se siente tan rapero Pero claro Contra ellos Usó el plumero Dense cuenta Que yo soy más sincero Te escribiste las rimas Tiraste del tintero Que levante las manos El que nunca pensó una rima Sin argumento Competidor en tarima Así son los rappers De las rimas Todo hipócrita Mediocre Raperos de la Argentina Claro, mediocre De gordos careta Que para bokear acá No te da la jeta Todos pensamos una rima Esa es la receta Pero nadie se escribe Una canción completa No Bien, Deto Giraste una rima ¡Vamos! ¡Vamos! Uno, tiempo ¿Estamos listos, Deto? Estamos todos listos Te pregunté si estamos todos listos Este mano arriba Mano arriba Se lo damos en 3 3, 2, 1 Es un achito que se muere por la internacional Pero si yo me cebo, este es su funeral En esto, ¿no lo ves? A mí no me interesa la Inter Porque yo ya estuve en 3 ¿Te acordás, Micio? Este guachito estaba Es más, me parece que solito se clava Su papá se fue, flor de muñeco ¿No lo conociste? Nosotros sí, allá le dicen el eco Se te fue tu papito ¡Qué mito! ¡Qué coso, marmigo, Nachito! ¡Ey! ¿No estabas reservado? Y ahora entonces, ¿por qué la cara de preocupado? Es que soy un enfermo Nunca me des por muerto Porque yo soy palermo Lo hago bien Y el de tu acá gobierna A vos te cago a gola Aunque me arranquen las piernas ¡Oh! Hijo de mil putas ¡Real! El deto te ejecuta En este funeral Del este al oeste No lo hace mal Son de morón Un barrio no te hace barrial ¡Idiota! Pedazo de cheto El deto te está metiendo Este freak Es todo completo ¡Sí! Me parece de morón ¡Toco, mano! Estaba todo listo ¡Mano arriba, ché! ¡Ah! ¡Ah! Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Ah! Esta es la nueva era Ahora Compite cualquiera Dense cuenta Que ya lo dejo en crisis Nueva era está muy fácil Hace tiempo la de fin Pero para mí que son un chiste Porque si los pones antes No resistes ¿Saben por qué? Porque el deto no es rata Hace rato competíamos Y no había plata ¡Ah! Había ganas, había ganas Vive raperos No hijo de un cana Lo hago bien Y el deto es nuevo Nueva era él Me lo paso por los huevos ¡Ah! Representando a los viejos Este combate No está parejo ¡Ah! ¿Saben qué mierda se espera? Gracias a este viejo Vos tenés una carrera ¡Gaño! No sé qué hice el mambo Y arriba las manos Que la siga gritando ¡Eh! A mí me importa Muy poco lo que te vote el jurado Porque Preguntándole a todos juntos La batalla pasada Como mierda Ganó esos puntos ¡Ay! Nadie lo sabe Es un fastameo Mientras yo le rimo Y este cuacho con perreo ¡Ah! Lo hago bien Y soy algo realista Hay una cuerda Y hoy se nos cuelga Una mateísta ¡Ah! Y se quedó Corre careta Te vas a plantar Y mirarte a la jeta ¡Ah! Este guacho Se hace el piola Y no lo respeta Cuando rimes Vos mírame igual Y no te quedes re careta ¡Ah! 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 Porque a mí no me extraña Esta mierda Aparece en las críticas de España Hay una mierda Que a mí no me daña Acá se hace el macho Pero papi lo acompaña ¡Ah! ¡Ah! No podés contra el neto Que es un fete Entre el netete No podés contra este TNT Que se mete y te explota Todo el ojete ¡Ah! La estructura de la dura Pura Sabes que asegura Con el neto Tiene la segura En esto Hay una rima Más futura La mía es de la limpia La tuya Acá no es pura ¡Tiene! Arranco cuando quiero De esto, de esto, de esto Te va a ganar Mirá Me chupa un huevo Si baja en la liga Tiene el triple de trabajo Mirá vos que bueno Que hables de que valés el triple Te hace valer tres veces menos Rimón Mirá vos que no cuenta Según Nacho Rimón El que se clavó el Nacho Que se siente un campeón Y está triste Porque su papá lo abandonó En una ocasión Y el eco no le siguió La corriente Porque con ese vocabulario No creo que pueda ser Una canción ¿Sí? Rimón Me parece genial Pero te burlas de mí Cuando te pasé el trapo En toda la batalla Me parece mal Pero bueno Actúa bien Es muy bueno Haciendo stand-up Por eso Vas a descender de acá Pero tenés mucho futuro De bulto en el marginal Soy un bulto en el marginal Eso me lastima Perdón Nachito Por poner al freestyle En la ficción más vista de Argentina Niep Ok Muchas gracias Me falta una Se la suelto con esta jerga Gracias a este viejo vos tenés Ah, vos no tenés una verga ¡Para arriba! ¡Para arriba la gente! ¡Tucumán, hermano! ¡Para arriba, Che! ¡Tres, dos, uno! ¡Qué topita con tu viejo me parece poca cosa! Te me paras de frente ¡Qué puntita hermosa! El neto acá la goza Se sube el viejo, quiere borbo Me pone las esposas ¡Qué lo suba, qué lo suba! Que el neto acá no sea luga En realidad, yo lo parto a Dios Tráelo a tu papá, que me lo clavo a los dos ¡Ah! Porque este es el de toque Conmigo no puedo, es donde hay un gran choque No puede conmigo este bodoque El marginal no salió No inventes ni equivoques Porque hoy acá te trago la técnica El neto lo va a hacer, es la mierda escénica Le clavo una, una y otra réplica Hoy te gano con A, hoy te gano sin réplica Porque creo que se fue Y salí mal curado No sé si la ve Aparte yo sé que le cambió La réplica no vuelve, pero réplica volvió Y se quiere levantar Esto es improvisación en el lugar ¿Saben cómo es como vivo? Acá le demuestro que yo no me la quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!